Buenos días, mi nombre es Claudia Romero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Montañita, del corregimiento de San Antonio de Prado, municipio de Medellín. Hoy nos encontramos desde mi comunidad recibiendo un taller sobre manejo del medio ambiente con el tema de los hidrocarburos por parte de Ecopetrol y ACIPET. Hoy tenemos dos facilitadores en la comunidad, que son el señor Orlando Villa y el señor Romeo. Es muy importante para nosotros que estas dos entidades nos visualicen con temas como los que hoy nos vienen a dar, ya que en la comunidad, desde hace muchos años, por la comunidad pasa el poliducto de Ecopetrol y la comunidad ha crecido a pasos agigantados y hay muchos de los habitantes que no conocen siquiera de que por nuestra vereda, valga la redundancia, pasan poliductos. Este es un pedido muy especial a estas entidades para que nos visualicen, para que tengan presente que en todos estos corregimientos también existen unas veredas, las cuales no son vistas por los entes territoriales. Hoy, como representante de la Junta de Acción Comunal, quiero hacerle ese llamado a estas entidades para que nos miren y vengan, nos estén visitando más frecuentemente y se den cuenta de todas las necesidades que estas comunidades tienen y que desafortunadamente estamos pegados siempre de un presupuesto participativo para poder sacar o traer un poquito de impuestos a nuestras comunidades. Aprovecho este espacio para que este llamado llegue a las personas que deben llegar y nos contacten para que vengan, nos visiten, miren qué es y cuántas son las necesidades que no sólo esta vereda, sino todas las veredas de los corregimientos tienen. Gracias. 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 Gracias.